Pierre cuenta 7 años. Una hermana 3 años mayor que se llama Raúl. Sus papás son Bansián y Pacho. Este gato es su mascota. Nilson Javier cuenta 11 años. Una hermana 2 años mayor que se llama Joel. Sus papás son Milena del Socorro y Javier. Dos terneros y cuatro marranos son sus mascotas. Pier vive en el barrio El Nogal de Bogotá, Colombia. Nilson Javier vive en la vereda del Bálsamo, en el corregimiento del Salado, en el departamento de Bolívar, al norte de Colombia. A Nilson Javier y a Pierre les encanta el fútbol. Un día estábamos en el carro y me dijo así, mamá quiero aprender a jugar fútbol. Entonces, vinimos acá a averiguar y nos pareció un sitio divino y muy rico que él pueda venir los sábados a entrenar en vez de quedarse en la casa viendo televisión. Bueno, el niño Nilson Javier es un niño que le gusta mucho el fútbol, sí. Él nos colabora acá en las cuestiones de los terneros. El día de la práctica él le toca estar en la cancha a las 3 de la tarde. Ese día él se preocupa el resto del día por hacer todo bien, para cuando sea a las 3 de la tarde ya él tiene ese tiempo para irse para la cancha. Entonces, ¿a ti te gusta que haya práctica porque él va a ser más juicioso en la cancha? Sí, no, a mí sí me gusta que él sí practique fútbol y se interese por eso, sí. Pero sí me gustaría que él tuviera más oportunidades exactamente. Pierre juega de volante de contención y Nilson Javier de delantero. Nilsson Javier no le pega bien al balón con la pierna izquierda. Pierre tampoco. Y bueno, con la derecha menos. Pero a pesar de esto, Nilson Javier y Pierre son muy felices. Pacho, el papá de Pierre es abogado. Don Javier, el papá de Nilson Javier cultiva tabaco. Ambos tienen la oficina en la casa. Nilsson ha decidido delegar en su madre las labores culinarias. Confía plenamente en los alimentos que su papá recoge cuando sube al monte. Pierre, en cambio, tiene algunas dudas. A Nilson y a Pierre les va bien en el colegio. Nilsson, responsablemente, hace sus tareas antes de ir a sus entrenamientos de fútbol. Pierre. Yo como secretarias. Cuando el sol bogotano se esconde tras aquellas montañas que parecen azules, Pierre se acuesta a dormir en una cama. Cuando el sol abrazador del bálsamo se esconde tras los montes de María, Nilsson se acuesta a dormir en una hamaca. Y mientras ambos sueñan con ser Falcao, Messi o Ronaldinho, Don Javier, Doña Milena, Pacho y Bancián, piensan la manera para que se cumplan esos sueños y se las arreglan para que a sus hijos nunca les falte nada. Y a pesar de las similitudes, las cosas en Colombia suelen ser más complejas para aquellos que viven lejos de las grandes ciudades. Y es que el bálsamo, por ejemplo, es uno de esos lugares del mapa de Colombia que les han sido arrebatados a los campesinos por culpa de la violencia. Y a pesar de su fertilidad y la tenacidad de sus gentes, el Estado lo castigó con la indiferencia, el hambre y el olvido, al punto que para Nilsson Javier es imposible conseguir agua potable para tomar después de sus entrenamientos. En el bálsamo, aunque la proporción de su población que sigue en malas condiciones ha disminuido en algo, sus habitantes consiguen para mal comer. Los niños como Nilsson Javier van a las escuelas a no aprender, los atienden médicos de paso y la pobreza, nunca espiritual, es un escándalo. Para muchos de ellos, a pesar de la felicidad que les produce despertarse al son de las cigarras, la vida es un suplicio. Una lucha diaria ganada a medias para no recaer en la miseria, para que hijos e hijas no terminen reclutados por grupos armados porque esa fue su única oportunidad, porque para ir a un entrenamiento tenían que caminar por horas, como le toca a Nilsson Javier, y alguna vez se cansaron y aceptaron una mala propuesta. En Colombia, los ganadores insisten en que vivimos en un país rico y lleno de oportunidades, con crecimiento económico y carreteras pacíficas para volver a sus fincas, mientras que a los desplazados, a los campesinos, a los balsameros, a las víctimas de una cosa u otra, les toca entretenerse con formas nuevas de caridad, que muchas veces quienes las entregan, solo buscan el beneficio propio e intereses oscuros y mal intencionados. Y a pesar de esto, y a pesar de todo, Andrés, el entrenador de Nilsson, víctima también de esta desidia estatal, se las ingenia dignamente para que los niños de su equipo lleguen puntuales tres veces por semana, para que Nilsson Javier celebre un gol, para sacar algunas sonrisas. Y a pesar de esa distancia entre el campo y la ciudad, que se hace más grande por el olvido al que hemos sometido nuestros campesinos, a pesar de esto y a pesar de todo, estas dos familias juegan ahora en el mismo equipo. Yo pienso que el principio de solidaridad es un principio básico en la sociedad, y hay una obligación, así como puede uno disfrutar de la suerte, porque finalmente es suerte, de tener las oportunidades que una persona como nosotros hemos tenido. Yo pienso que, en virtud de ese principio de solidaridad, básicamente lo que hay es que devolver también un poco de lo que uno ha recibido. Eso tiene dos vías, por un lado, valorar lo que él tiene, y por otra, darse cuenta que hay personas que no tienen las mismas oportunidades de las que él goza. Y eso pues le puede ir generando una sensibilidad, una responsabilidad a no ser indiferente, a tener su corazón abierto a esas otras personas que son sus hermanos de vida. Pierre y sus papás pensaron en que por qué no compartir algo de lo que les había dado la vida. Por qué no ser parte de ese equipo, que gracias a la ONG Ayuda en Acción, les permite crear un vínculo solidario con los hermanos del campo, aquellos que día a día proporcionan su alimento. Y así, hacerle un pase gol a Nilsson para que él y toda su comunidad puedan jugar el partido de la vida en un terreno apto, con la indumentaria necesaria, con tranquilidad en las noches, con agua potable al final del entrenamiento. ¡Gracias!